Indignada. Así se encuentra Maribel Guardia luego de que un juez dictó sentencia a favor de Héctor Mauleón en la demanda por daño moral que la familia Figueroa interpuso en su contra después de que el periodista, en el 2017, publicó un artículo donde vinculaba a Joan Sebastián contrato de blanca y abuso de menores. O sea, yo hasta hice un video que no sé para qué juez, porque no, no, pero al juez que le tocaba hablándole un poco de lo que era Joan Sebastián y diciéndole que yo lo conocí, que sabía muy bien la familia donde se creó, una familia humilde, pero una familia buena, decente. Joan era un hombre con unas bases impresionantes. Era un hombre muy bueno, ¿sabes? Era coqueto y mujeriego, pero jamás, jamás hubiera hecho de lo que lo acusaron. Te lo juro por Dios. O sea, pongo las manos en el fuego por él. Y si esto sucedió, qué injusticia tan grande y qué tristeza. La exesposa del poeta del pueblo fue directa al asegurar que los medios de comunicación tienen que ser responsables y no dañar como lo hizo Mauleón. Hablaba yo de la libertad de prensa. Qué maravillosa es que existan ustedes, que exista la prensa, que podamos informarnos y que puedan señalar cuando haya que señalar. Pero también es una gran responsabilidad la palabra y escribir sobre alguien. En el daño moral y el daño que le puedes hacer a todos los niveles, no solo a Joan, a su memoria, que no está para defenderse. Y eso era una de las cosas que más me dolía a mí, pensar que él no estuviera para defenderse. Qué injusticia. Que él no estuviera para defenderse. Qué injusticia. O sea, a mí me duele en el alma. Por supuesto que Maribel no se quedó con el dolor y la tristeza. Y así, sin más, envió un contundente y rotundo mensaje a Héctor Mauleón que a muchos dejó helados. El día de ayer tenía esperanza de que, pues, ganaran. Pues todo apuntaba a que tenía que ganar. Por supuesto que sí. Pero claro, como él no está para defenderse. No sé, mira, ¿qué te puedo decir? Dios acompaña a este señor y el día que muera pueda morir en paz. Llevando en su conciencia la gran mentira que ganó. ¿Crees que hubo a mano negra Maribel en esto? No lo sé. Triste. O sea, para las personas que lo conocimos y lo quisimos, muy doloroso. Un mensaje al... ¿Qué más quieres que le diga? Que Dios lo bendiga. ¡Gracias!